Está bien. ¿De acuerdo? Oh, ¿por qué no se me salgan los puntos? ¡Uno bomba, una bomba! ¡Ah, pues sí, se me termina! ¡Oh, estoy muriendo del asco! Ok, pero se muestra con todo. ¡Ah, tengo que dejar de disparar! Se me olvida. Es que hay cuarta generación y me quedan 13 vidas, me parece, o algo así. Ven a esos enemigos allá abajo, hay que destruirlos todos. ¡Oh, shoot! No estoy poniendo atención por estar jugando a lo idiota. O sea, ¿qué madre le estoy diciendo? No entiendo, ni yo mismo me entiendo ya. ¡Una vida, una vida! Ya, baby. Otra bomba. ¡Oh! ¡Oh, que así muero! ¡Que así muero! Ok, la música de esta cosa es buena. Bueno, aquí. Ahí está. Esta parte bien original. Vamos hacia abajo. Estos enemigos van apareciendo desde el otro lado. No podemos intentar atacarlos. ¡La bomba! No lo he descrito, qué mal. La energía está al máximo. Vamos a dispararles a todos. ¡Oh! ¡Oh! Los los meté. No importa, no importa. Ok, concentrando el ataque. ¡Aaah! Ok, vamos, yeah. Ok, ya. Creo que no he jugado todo el juego. Los patroles son los mismos, casi. Lo que pasa es que yo soy tonto y no sé jugar. Estos tipos de juegos. Antes era bueno, hoy ya no. ¿Qué? ¡Es la práctica! ¡No! No sé si voy a llegar. No quedan 10 vidas. Creo que esas son las vidas. ¡Stock! Creo que esas son las vidas, pero no estoy seguro. Ok, ya llegamos al Mutant. Ok, ya está. En este lado de aquí. Aquí, a este lado. Ok, aquí. Vamos, vamos, vamos. La música es como clásica. Todo pega a la generación. ¡Oh! ¡Evolucioné! Pokémon, lo que sea. ¡Oh! Esta es la nave que me gustaba. ¡Oh! Esta es la buena. ¡Oh, yeah! ¡Oh, shoot! Solo quedan 9 vidas. Y ni siquiera estamos en el nivel final. Es un juego bastante corto, eh. ¡Oh, shoot! Pero... Ok, van aquí adentro. Así que podemos... Vamos a ir a destruir... ...mayormente de estas cosas que podamos. Ya destruimos una de sus defensas. ¡Oh! ¡Hueyes! ¡Tengo bombas! ¡No sé por qué madres no las uso! Esto es un tonto. No sé por qué madres estuvo uno tan mal. O sea, que no me acuerdo de qué es lo que hacían. Ah, tengo un escudito. No me había fijado en eso. No me acordaba, no. Es que no me acuerdo como... Qué es lo que tenía que hacer para... ... obtener los diferentes poderes. O algo así. Igual que vamos a la siguiente con una nave de esa generación. ¿Qué nivel es este?